Miley Garduño Díaz, originaria de Santa María Rayón, se coronó como la Flor Más Bella del Campo, certamen organizado por la Confederación Nacional Campesina a través de Vanguardia Juvenil Agrarista. Congregar aquí a todos los jóvenes de la Flor Más Bella del Campo, de canto, de oratoria, y que estos jóvenes hoy se prendan con el entusiasmo para que el día de mañana sean buenos ciudadanos, y también que entren al escenario político que necesita nuestro Estado mexiquense. El dirigente estatal de la CNSS, Equiel Contreras Contreras, señaló que la imagen de la mujer campesina ya cambió, pues hoy en día son académicas, estudiantes, universitarias o profesionistas, y este concurso es un escaparate para demostrarlo. En este lugar de artesanías, donde hay mucha gente que trabaja, labora el campo, cultiva la tierra, que nos da presencia, nos da origen y destino, pues aquí decidimos hacerlo. Fueron nueve las participantes, tres de San Antonio, la isla, y el resto de Almoloya de Juárez, Calimaya, Tenango del Valle, San Miguel Chapultepec, Tezcaliacac y Santa María Rayón, quienes realizaron pasarelas en traje típico, casual, de noche, y contestaron una serie de preguntas de cultura general. Y la belleza, igual, decir que también se expresa en el campo, que hay gente que está preparada, que las mujeres hoy juegan un papel fundamental, los jóvenes, hombres y mujeres, con una gran oportunidad, con un escenario donde tenemos que estar bien preparados. También se realizaron los concursos de oratorio y canto, Vamos a Cantarle al Campo, en donde Contreras Contreras entregó premio a Aldo López Mondragón de Almoloya de Juárez, quien narró la historia del campo mexiquense. Y a Sinaí Piña Díaz, Metepequense, que destacó en el campo. Bueno, se siente en orgullo representar a las mujeres campesinas, mostrarles que somos fuertes trabajadoras y que podemos sacar adelante todo lo que nos propongamos. Es una experiencia muy especial, sobre todo porque le damos la oportunidad a los jóvenes de que puedan expresar sus sentimientos, pero sobre todo de narrar la historia del campo mexicano. Bueno, yo creo que son muy interesantes porque hacen que los jóvenes que tenemos talento, pues salgan a que la sociedad nos conozca.